El presidente ecuatoriano Rafael Correa, ha anunciado que el próximo jueves los cancilleres de la UNASUR se reunirán en Montevideo para preparar una cumbre presidencial del grupo, en la que se dará una respuesta a la injerencia de Estados Unidos sobre Venezuela. El mandatario de Ecuador Rafael Correa ha declarado que el próximo jueves los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, se reunirán en Montevideo para preparar una cumbre presidencial del grupo, en la que se dará una respuesta a la injerencia de Estados Unidos sobre Venezuela, informa El Comercio. El jueves se reúnen en Montevideo los cancilleres de la UNASUR para preparar una cumbre de jefes de Estado a la próxima, siguiente, semana y daremos la respuesta correspondiente a esta grotesca, ilegal, descarada, inaudita, injustificada injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela, ha expresado Correa en una rueda de prensa en Guayaquil. Dicha medida viene como respuesta a la reciente publicación por Washington de una orden ejecutiva que declaraba la situación en Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y que además introducía una serie de sanciones contra siete funcionarios militares y policiales venezolanos. Gracias.